Mi corazón es una flor, se abre señor de la medianoche Ya ha llegado la diosa, nuestra madre tierra ha llegado El dios de maíz nacido en el paraíso Donde las flores florecen en el día una flor El dios del maíz nacido en el paraíso Donde las flores florecen en el día una flor El dios del maíz nacido en el paraíso El dios del maíz nacido en la región de lluvia y niebla Donde los hijos de los hombres son concebidos Hogar de los señores de los preces adornados Llega el amanecer, amanecer Radiante espátulas multicolores Llega el amanecer, amanecer Llega el amanecer queridos Llega el amanecer Oh Oh, a ya oh, a ya yeh Oh, 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 oh Deleleняяo Ayayoe, oh, ayayoe Oh, a ya oh, a ya yeh Oh, a ya oh, a ya yeh